Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero tengan un excelentísimo inicio de semana bueno hoy venimos con un video de un recorrido, vamos a iniciar desde aquí, desde el redondel donde dice Chalatenango, vamos a pasar por Totolco, también la primavera y les vamos a mostrar un breve recorrido espero les guste y no les quito más el tiempo así que démosle con el video porque estará muy impresionante hay muchas cosas que han cambiado y ustedes lo van a notar y espero les guste, saludos, démosle y es así como comenzamos este recorrido, mostrándoles las calles de aquí por el Estadio Gregorio Martínez 500 metros antes de llegar a Ciudad Totolco, donde vamos a ir a grabar un video como se ve muchos cambios, muy bonito, este video ya me lo habían solicitado días anteriores pero no había tenido tiempo de grabarlo que tal, como están ustedes allá en el exterior, amigos suscriptores también de El Salvador, de todas partes del mundo que me saludan, gracias por el apoyo bueno como pueden ver aquí vamos llegando ya a donde está el Ipsa Chalatenango, muchos han estudiado en este bonito lugar como es el Ipsa mire pues que bonito, ahorita vamos a entrar ya a Totolco, Ciudad Totolco, una ciudad muy bonita accesible porque usted puede venir a estudiar también aquí a Licha, queda a un costado bienvenidos a Ciudad Totolco, yo sé que muchos se van a recordar de los amigos que están en Estados Unidos de este bonito lugar, primera vez que hacemos un recorrido aquí, como les dije anteriormente vamos a andar recorriendo parte de aquí del departamento de Chalatenango y de los lugares que se puedan grabar usted déjenos su comentario, díganos en qué parte mira mis vídeos, qué lugar quiere que vayamos a grabar y con mucho gusto lo vamos a hacer amigos mire pues aquí Totolco es un lugar muy hermoso, plancito para poder venir a vivir lastimosamente, la calle no está en buen estado, quizás desde que la construyeron no le han dado mantenimiento pero ahí ya le compete a las autoridades, mandarlas a reparar mire pues vamos a dar un breve recorrido por aquí vamos a ver si llegamos hasta el final, dónde está la cancha, aquí está el parquecito de esta bonita ciudad vamos a hacer una media paradita para mostrarles cómo se ve el parque de Ciudad Totolco vamos a salir por la calle de Chacahuaca para mostrarles también la calle ahí mire pues cómo se ve el parque de Ciudad Totolco un lugar muy bonito como se los comento para venir a disfrutar mire cómo disfrutan los niños jugando ahorita ya casi recorremos casi toda Ciudad Totolco Ciudad Totolco es grande, cómoda hay casas que las alquilan para los estudiantes, para personas que también quieran vivir aquí siempre hay lugares donde alquilan solo tienen que ponerse en contacto con las personas que son las encargadas de las casas para poder venir a vivir aquí mire pues Totolco también tiene su parque, tiene su cancha de fútbol un fútbol 8 creo que juegan o fútbol 5 mire pues por allá están jugando las personas disfrutando una cancha que no hace mucho el año pasado, año antepasado la iluminaron tiene 2, 3, 4 torres de iluminación se puede jugar también en la noche vamos a seguir aquí en la caminada, en la motocicleta gracias, gracias por el apoyo yo sé que este video les va a gustar como los anteriores también les ha gustado a todos mis suscriptores les ha traído recuerdos cuando yo lo compartí en Facebook muchos suscriptores, seguidores me dijeron que les traía recuerdos cuando trabajaban en dicho lugar y que también la calle y muchos negocios habían cambiado porque la remodelación es parte del avance que tiene una ciudad ahorita aquí vamos por la calle mejor conocida como calle Chacahuaca mire que bonitos estos lugares aquí hay unas casas que han hecho ya les voy a traer un video completo de este lugar así grabándole voy a ver si consigo un drone para grabarles pero mire que bonito se ve esas casas son algo caritas así como 39 mil, 40 mil dólares valen mire que bonitos los apartamentos estos aquí por Chacahuaca mire como se ve si usted está interesado en comprar una casa puede contactarse creo que Chalate no mucho me acuerdo el nombre pero hay una financiera que la vende allá le voy a enfocar en la entrada el número de teléfono donde aparece creo que está un banner por ahí para que usted pueda contactarse no sé si ya la vendieron todas las casas me imagino que sí más allá hay otro proyecto también que desconozco de quiénes son los dueños del proyecto pero son bastantes casas las que han hecho por el otro costado solo caminando se puede entrar en motocicleta no mire por allá desde 37 mil son las casas 37 mil valen 500 o 500 dólares ahorita les voy a enfocar ahí para el número de teléfono son 37 mil 500 vale cada vivienda se llama residencial Chalate mira ahí aparecen los números de teléfono 118 casas han hecho como les digo esas son unas las del otro costado son otras casas seguimos el recorrido aquí en la carretera hacia Chalatenango aquí tenemos el paraíso número 2 mire que bonito como se ve el tiempo ya veranado quiero mostrarles también en la primavera antes la primavera era de tierra hoy la han pavimentado era la calle solo balastreada pero ha quedado muy bonita como la han pavimentado en partes en otras partes les hace falta que lo pavimenten pero poco a poco va avanzando nuestro querido departamento con las remodelaciones ahorita ya casi llegamos donde está la Procu donde lo vienen a topar chele si usted no quiere pagar la cubota alimenticia de su hijo ahí es el lugar donde lo traen saludo a todos mis amigos suscriptores de todas partes del mundo tanto de facebook como de youtube y ahora de tiktok porque tenemos cuenta en tiktok también amigos mire pues por aquí está la pnc siempre ponen estos conos para que no pase nadie espantado como decimos aquí en el salvador no vaya a golpear a alguien que salga de ahí de la pnc o de la procuraduría mire pues ya nos encontramos casi llegamos a primavera la primavera han puesto muchos negocios y también van a abrir un negocio que se llama Plaza Sales que ya dentro de unos días lo van a inaugurar y este volado sigue avanzando aquí porque hay negocio por aquí va a estar la Plaza Sales ahí donde está ese carro y ahorita vamos entrando aquí a la primavera esto es primavera señores hay muchas casas bonitas y también casas que van a vender aquí que que las están haciendo para eso para venderlas vamos a dar un recorrido aquí que montón de carros hay aquí amigos suscriptores miren las casas también bien bonitas usted también quiere venir a construir a comprar su lotecito por aquí creo que todavía hay pedacitos de tierra que venden para poder venir aquí a construir esto se llama primavera número 2 vamos a entrar aquí por aquí vive el amigo el pitbull vamos a pasar por aquí miren pues esta calle todavía no la han pavimentado pero ya pronto la van a pavimentar esto se llama la primavera número 2 miren qué bonitas las casas de aquí y la cancha también que tienen que bien grande miren pues mucha gente viene a entrenar y a disfrutar de la cancha y seguimos aquí en la primavera número 2 miren qué bonitos estos árboles de almendra hacen una frescura impresionante para venir a leer el diario en esa glorieta está bueno tomarse una gaseosita a esta hora de la tarde este miren pues quería mostrar todo esto qué bonitas las casas por aquí también venden unas casitas entonces en primavera número 2 me lo tomé bien grabar este video porque hace unos días me solicitaron que por qué no grababa desde la entrada de Chalatenango donde está el redondel bueno y vamos a ver si vamos saliendo ya de aquí de la primavera número 2 si ustedes viven por este lugar y miren el video coméntenlo sin ninguna pena como dicen miren pues qué bonito bastantes negocios han construido por este lado por aquí está la plaza recreativa San Antonio una cancha muy bonita que se vienen a divertir los que pueden jugar lastimosamente yo ya no puedo jugar no es porque esté gordo sino porque tengo una lesión en mi rodilla algo complicada que solo operado poder volver a jugar pero eso va a ser más adelante miren pues por aquí tenemos la otra esto se llama los manantiales y aquí como pueden ver hay bastantes negocios esto ha cambiado rotundamente dentro de unos años van a haber bastantes negocios aquí por primavera en las mesas también nos encontramos ya en los chorritos que hace unos meses cuando comenzó el invierno hubo un derrumbe pero miren como se ve seco rígido ya vamos llegando a la entrada principal de Charatenango les vamos a mostrar un recorrido también del barrio del Chile vamos a aprovechar grabar el barrio del Chile porque ese no lo hemos grabado vamos a llegar y vamos a terminar el video en San Antonio gracias a todas las personas que van a ver este video el apoyo sin ustedes esto no podría ser posible como vuelvo y lo repito esto es para ustedes se lo merecen gracias por ver mis videos ya somos 1080 en YouTube en Facebook ya vamos a llegar a los 7000 y en TikTok ya casi llegamos a los 1200 gracias por el apoyo de verdad que me han brindado todo este tiempo y miren pues ya llegamos donde dice bienvenidos a Charatenango hace unas semanas les mostré un video del recorrido de Charatenango y les gustó gracias por todos sus comentarios me hacen sentir bien que las cosas las estamos haciendo de todo corazón y de la mejor manera para que usted las pueda ver mis queridos suscriptores de YouTube y de Facebook miren pues amigos esta es la famosa entrada de Charatenango esta cuesta en bicicleta imagínese usted una vez tan solo ha podido subir en bicicleta yo aquí pero arrepentidísimo porque primera vez que me montaba después de 10 años a una bicicleta pero cuando llegué a Montepiedad ya fracasé esa no la pude subir a la cuesta de todo el Montepiedad porque es muy empinada se acueste con bicicleta es mentira no se sube y es así como vamos llegando ya a Charatenango mostrándoles un nuevo video para todos ustedes suscriptores coméntenme a donde van a ver este video miren pues los taxis andan con todos los poderes ahora aquí en Charatenango bueno Charatenango se ha llenado bastante de taxis que bueno que la gente use el medio de transporte miren pues amigos esto es Barrio del Chile en Charatenango miren por aquí no les había mostrado ningún video vamos a pasar aquí por el baratazo que ahora ya no está el baratazo ahí ahora está un negocio de farmacia dos negocios de farmacia solo en un costado nada más está el baratazo miren pues estas calles bonitas son las calles adoquinadas de Charatenango las que aún existen esta está hasta el cine y también allá por San Antonio hay otra calle adoquinada de ahí ya desaparecieron estas calles no sé por qué las desaparecieron quizás porque muchos se hunden o no sé cuál es el motivo porque las quitaron modernizaron la otra calle la que es la morazán la que pasa por todo el super super selecto todo eso la hicieron con concreto y la pintaron les quedó bien chiva pero esa calle cuando llueve es peligrosísima porque es muy lisa y peligroso caerse llegamos a San Antonio señores es así amigos como llegamos al final de este video de este hermoso recorrido que dimos por las principales calles de Ciudad Totolco de Primavera número 2 y también recorrimos parte del Barrio El Chile hasta llegar aquí a Barrio San Antonio como pueden ver a mi espalda está la iglesia un negocio nuevo que han abierto y muchísimas cosas más que hay aquí en Chalatenango Chalatenango avanza poco a poco pero tenemos seguridad también aquí garantizada El Salvador es un país que ha dado un cambio de 360 en cuestión de seguridad así que usted puede venir a disfrutar de lo hermoso de nuestro querido departamento si usted así lo desea gracias por ver mi video nos vemos en la próxima aventura con Cachetig SV saludos chalatenango 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 chalatenango